Hola, soy Carlos Villarrubia y desde mi hospitaleta universal os presento otra de mis novedades para este San Jordi, el libro Amor Manando Amor. Como sabéis, tengo una larga trayectoria como escritor, guionista, director de audiovisuales, compositor de muchísimas canciones y en toda esa singladura, en toda esa aventura, el amor actúa como brújula de todas mis ilusiones, como eje de todos mis horizontes presentidos y de mis esperanzas. No el amor desesperado, porque siempre reclamo que somos amor y compañía y necesitamos poner los afectos en acción, hablar con el corazón, poner el alma sobre la mesa. Por lo tanto, aquí os regalo un poquito de uno de los poemas que ya se ha convertido en canción Amor Manando Amor, que ha musicado Carmen Bonafón y cantará Patricia Romo. Te doy el tiempo que tú necesites, yo te espero en el camino, allí donde el amor aún se resiste a fugarse del olvido, allí donde la vida no dimite, donde el sol te besa limpio sin quemar y bajando la escalera del orgullo, lo que tienes bien sincera me lo das. Amor que no pretende deslumbrar, tan humilde y generoso, ¿quién lo niega? Dime quién no se muda ese lugar donde las palabras nacen como estrellas. Mi mente te buscó con la intuición de quien sueña un manantial libre y sincero. No me puedo acostumbrar a ser la voz que se pierde cada noche en el sendero. Me voy detrás de ti, no sé por qué. Mientras doy mil vueltas por el mundo, ya conozco el arte de esperar. Soy imán de amores vagabundos. Soy amor manando amor. Lo encontraréis en Ediciones de Édalo, mi editorial de costumbre, mi editorial de referencia. Os espero en este San Jordi, con mi amor manando amor, como también con mi otro libro, Al ritmo de Madrid, y más novedades, espero llegar a tiempo a presentaroslas. Un abrazo.